Contra un rival bastante complicado, haciendo las cosas muy bien y que te remonten, pues siempre es difícil, ¿no? Y bueno, no sé, habiendo un poco de dudas en el posible penalti de ellos, que me comentan los compañeros en el campo que no es, que incluso hasta jugadores de la Leticia ya reconocen que no es, pero bueno, te va más fastidioso. Lógicamente, pues tienes una oportunidad muy buena de conseguir un buen resultado en un campo difícil contra un buen rival, ¿no? Pues sacar algo positivo, pues me quedo con el trabajo de todos los compañeros, yo creo que han hecho un gran esfuerzo, un buen partido, poniendo las cosas muy difíciles a, ya te digo, a un buen equipo y eso es el punto positivo que saco, ¿no? Que es el camino a seguir y a enfrentarlo en el próximo partido para tratar de sumar este punto. Teniendo en cuenta precisamente esa acción rigurosa del colegiado, ese penalti que comentabas, ¿consideras justo el resultado? Eh, no lo considero justo porque ya digo que, que según me he comentado los compañeros, no es penalti, ¿no? A mí me pillas la otra zona justo calentando, entonces no lo veo nada claro y no he visto ninguna imagen. Entonces, al decirme a los compañeros que no es penalti, pues entonces considero que no es justo que hubiese sumado ese gol y al postre, pues, la victoria de ellos, ¿no? Ya te digo que, o sea, que ahí no podemos hacer nada, ¿no? Es una persona que decide, a veces se equivoca y a veces se aciertan y nada más. Lo que te digo que, que sobre todo, pues, destacar eso, el trabajo de los compañeros, que ya te digo que ha sido para mí formidable y lo que hay que tratar de hacerlo es, pues, una parte también en casa. ¿Cómo está el vestuario, Lola? A pesar de esa derrota, bueno, yo creo que el juego del equipo ha mejorado, está reforzado en cuanto a moral. Sí, ya te digo que el equipo está fastidiado por la derrota, lógicamente no hemos venido aquí a llevarnos una derrota, ¿no? Sino que vinimos a por la victoria y así se ha visto en el campo, ¿no? Que el equipo luchó para intentar conseguirla. Dentro de los pedidos que pueda estar el equipo por la derrota, ya te digo que a la vez está con ilusión y con mucho optimismo de cara a los futuros partidos, ¿no? Yo creo que el equipo, pues, bueno, hemos vuelto a recuperar esa esencia de buen equipo, de punto en bloque, que va todo haciéndolo en la misma dirección y ese es el camino a seguir, ya te digo que si seguimos en esta línea, yo creo que seguramente que los resultados tengan que empezar a llegar, ¿no? Tristemente hoy no ha podido ser y tenemos una buena oportunidad, pero, bueno, te digo, a pensar en el próximo partido que va a venir un rival también bastante complicado, que lo está haciendo muy bien, pero hay que empezar a sumar ya de tres en tres y sobre todo en el molino. De ese próximo partido, pues, en el final, las sensaciones, si son buenas o malas, no vale si has perdido. Yo creo que en el que hemos hablado, estamos muy motivados que era el día de sacar hoy tres puntos aquí, que nos iban a impulsar para ir hacia arriba, pero mentalmente otra vez hemos perdido y hay que seguir trabajando. ¿Qué ha pasado en esa segunda parte? Porque aguantáis un poco el arreón con ese empate 1-1 y luego llega esa acción final del penalti de Moïl Gómez, pero luego en la segunda parte también, en los últimos minutos, se ve que tenéis, dais la sensación de que se puede volver a empatar. Sí, sabemos que eso iba a apretar, sobre todo en el inicio de la segunda parte, empataron muy pronto y con el penalti ya sabemos que iba a ser un puesta arriba, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final y ha podido ser. Sé que nos gusta hablar de errores individuales, pero al fin y al cabo el primero ha sido una pérdida de Sergio, el segundo ha sido una acción un poco inocente de Moïl, no sé cómo están ellos. Ellos están bien porque fallamos todos y lo primero que tenemos que hacer es arropar al compañero que nunca quiere fallar. ¿Y el vestuario está bien de moral? Porque al fin y al cabo las sensaciones no han sido malas. Fue una semana, te diría que el vestuario estaba muy fastidiado, pero el vestuario está muy bien, con muchísimas ganas de ver que esta situación, estamos todos a una y ahora viene el partido de nuestra liga. ¿El partido contra la Aves es clave? Sí, necesitamos sobre todo el apoyo del Morinón, que tiene sido una apoyo fundamental para nosotros. ¿Tú te estás sintiendo bien? Últimamente estás contando con la confianza de Rubi. Bueno, la confianza me la tengo que ganar yo, yo confío en mí mismo y cuando hagas yo las cosas a mí, seguro que él también va a confiar en mí. Sabíamos que ellos iban a salir fuerte en la segunda parte, nos hicieron el primer gol nada más empezar, aguantamos poco, luego los invites ellos nos intentamos aguantar, el equipo estuvo más o menos bien organizado y bueno, el penalti desequilibrio un poco el partido, lo seguimos intentando hasta el final, pero al final no conseguimos. Decía Lora que le comentaron compañeros que no había sido penalti, que los propios jugadores del Atlético reconocieron que no había sido. Lo comentaba, eso la verdad que no lo sé, yo no hablé con ninguno de ellos, el campo, el vestuario parece que nos explica eso, hay veces que ellos se equivoquen y otras... El Atlético no perdona, una pérdida dentro del campo y te machacan. Sí, sabíamos que ellos hacen una presión muy fuerte dentro del campo, que no debíamos ver en esas pérdidas, hemos tenido una que otra y después al final le hemos hecho eso. ¿Cómo está anímicamente el vestuario ahora mismo? Bueno, pues estamos jodidos, después una derrota, y de haber tenido el partido de cara, pero bueno, todavía quedamos con sus partidos, el equipo no se puede venir abajo y hay que seguir trabajando. La cara es lo positivo, ¿no? Un orden defensivo, mejor ir atrás, también aprovechando alguna ocasión. Sí, el equipo ha estado bastante organizado, hemos intentado conceder lo mismo posible al Atlético, y arriba hemos intentado tenerle muchas oportunidades, alguna y muchas veces. Una pena el partido, ¿no?, tal y como se fue desarrollando el encuentro. Sí, la verdad que yo creo que los primeros 35-40 minutos hemos estado muy bien colocados, ellos creo que apenas han tenido ninguna ocasión, nosotros habíamos llegado un par de veces, luego el penalti clarísimo y bueno, y nos íbamos al descanso con un resultado bastante favorable, sobre todo sabiendo enfrente el estadio donde jugábamos, sobre todo el rival que teníamos enfrente. Y bueno, y la segunda parte pues parece que ha cambiado un poco el guión, sí que es verdad que a raíz de la lesión de Babin yo creo que has rastocado todos los planes del equipo. Y bueno, pues un mazazo al equipo, pero bueno, aún así creo que se han hecho cosas bien, hay que seguir puliendo esas cosas buenas y sobre todo pues corrigiendo errores. Y bueno, y nosotros el sábado tenemos una final completamente contra el Alavés en nuestra casa. ¿Ensayasteis durante la semana, tanto Sergio como tú, jugando de centrales? ¿Era una de las posibilidades que si había alguna baja, tipo la de Babino, Morevieta, ocuparéis esa demarcación? Bueno, está claro que vas practicando y ensayando, pero casi nunca te esperas pues eso, que me hubiese tocado jugar de central. Pero bueno, esto es el fútbol, sobre todo el fútbol profesional. Me he tenido que adaptar a esa posición y bueno, y lo haré pues siempre que el entrenador crea conveniente y sirva para ayudar al equipo. Yo creo que ha sido una pena porque a raíz de la lesión de Babin creo que nosotros ya no hemos estado como estábamos, como estuvimos en el campo del Betis y como hemos estado la primera parte. Pero bueno, no queda otra que continuar y pensar ya en el sábado que hay que ganar, sí. Como sea, contra el Alavés, ¿no? En casa de Morelia. Sí, yo creo que necesitamos ya sumar tres puntos, darles una alegría a toda esa afición que sobre todo hoy, ya podéis ver en todos los campos donde vayamos, la mareona nos persigue y está animándonos y eso pues tenemos que darles una alegría cuanto antes y engancharnos allá arriba que yo creo que va a ser así. Gracias.